Contigo yo me imaginé, desde el día cero ser sincero y fiel Que sobraran las palabras para hacernos bien Conmigo yo te imaginé, canciones o te de y que Fueron más de amor o desamor, no sé Al final qué importa, siempre te voy a querer Y solo a ti te cantaré Si el amor es ciego, yo no necesito ver Yo encuentro el mundo entero en tu piel Dime que sí, dime que soy Lo que esperabas del amor Todo de mí, todo te doy Toma mi vida, corazón Por favor, no, no Por favor Contigo yo me quedaré Que tengamos hijos, unos, dos o tres Una casa grande, un perro Si quieres diez Mil años yo me quedaré Y si el amor es ciego, yo no necesito ver Yo encuentro el mundo entero en tu piel Dime que sí, dime que soy Lo que esperabas del amor Todo de mí, todo te doy Toma mi vida, corazón Por favor Dime que sí, dime que soy Lo que esperabas del amor Todo de mí, todo te doy Toma mi vida, corazón Dime que sí, dime que soy Lo que esperabas del amor Todo de mí, todo te doy Toma mi vida, corazón Dime que sí, dime que soy Lo que esperabas del amor Todo de mí, todo te doy Toma mi vida, corazón Por favor